Los Galqueros de Oro, de los hermanos Salamanca Que se saque, que se saque, que se saque la ropita Porque así más livianita, bailará mucho mejor Que se saque, que se saque, que se saque la ropita Y que mueva la colita, al topaz de esta canción Que se la saque, que se la saque, porque sin la ropita se ve mejor Que se la saque, que se la saque, porque la niña tiene mucho calor Porque aquí llegaron los Galqueros de Oro Que se saque, que se saque, que se saque la ropita Porque así más livianita, bailará mucho mejor Que se saque, que se saque, que se saque la ropita Y que mueva la colita, al topaz de esta canción Que se la saque, que se la saque, porque sin la ropita se ve mejor Que se la saque, que se la saque, porque la niña tiene mucho calor Si, así, así, así no me aponente Let's go Sabor, sabor, sabor Que se saque, que se saque Que se saque la ropita Porque así más livianita Bailará mucho mejor Que se saque, que se saque Que se saque la ropita Y que mueva esa colita Al comparte esta canción Que se la saque, que se la saque Porque sin la ropita se ve mejor Que se la saque, que se la saque Porque la niña tiene mucho calor Los carteros de oro De los hermanos Salta Y se la saque Y se la saque